Hola querida familia, es un placer estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy les traigo un tutorial de corte de cabello parejo. Este tipo de corte parece ser demasiado sencillo, que cualquiera lo puede realizar. Creanme que este tiene su técnica y hoy se las voy a dar. Por supuesto, empecemos con este tutorial. Voy a iniciar por hidratar el cabello de Yubel para obtener un corte con mayor precisión. Y para esto voy a usar suero hidratante de Yemble. Vamos a peinar el cabello perfectamente bien. Vamos a realizar nuestras secciones que son de oreja a oreja y de frente a coronilla. Voy a realizarle a esta niña un corte parejo. Lo quiere a la altura de los hombros. Voy a tomar todo el cabello, lo voy a peinar perfectamente bien y lo voy a llevar hacia el centro en forma de cola y voy a cortar a cero grados. Después voy a hacer secciones, si observan, es en forma de V. Ve y voy a buscar emparejar perfectamente el cabello a cero grados. Voy a tomar mechas de los lados y llevarlas al centro para revisar que este cabello esté cortado parejo. Tomo mi siguiente sección de la misma manera. Y realizo el mismo procedimiento anterior. Y así sucesivamente voy cortando toda la parte de atrás de coronilla a nuca a cero grados. Emparejando perfectamente el cabello buscando que este esté completamente parejo. Es importante que estén revisando constantemente el corte de la forma que lo estoy haciendo en este momento. De eso va a depender que ustedes obtengan cortes bien precisos. Si observan, aquí al momento de peinar el cabello de Yubel, hay unas partes en el centro que quedaron ligeramente más cortas. Eso se debe a la forma en que lo corté. Pero este corte es ligeramente más corto del centro y los laterales, si observan, están un poquito más largos. Esto va a hacer que el cabello al momento de peinarse, ya sea con la plancha, la parte de enfrente se vea más larga y el corte se vea más coqueto. Una vez cortado toda la parte de atrás, con la punta de las tijeras voy a restar un poco de volumen para que este corte tenga más movimiento y no se vea tan estático. Este efecto hace que el cabello se vea más ligero y el corte más estilizado. Ahora vamos a los laterales. Quiero que observen cómo coloco la cabeza de esta niña. Hago mi primera sección, son como 5 centímetros arriba de oreja porque ella tiene poco cabello. Peino hacia los hombros, busco la guía de atrás, lo llevo hasta los hombros y lo jalo ligeramente hacia atrás. Y lo corto a 0 grados, buscando dejar más larga la parte de enfrente. Coloco mis dedos de manera sesgada para que me dé ese aspecto de más largo la parte de enfrente. Este corte es ligeramente sesgado. Es casi parejo. Al momento de jalarlo un poco hacia atrás, me queda ligeramente más largo de enfrente. Si yo quisiera que la parte de enfrente estuviera mucho más larga y que se viera bien el contraste de lo corto de atrás y largo de enfrente, tendría que hacerlo más sesgado. Si ustedes observan, es ligeramente sesgado. Para las clientas que quieren una melena, pero que no esté tan pronunciado el largo de enfrente. Es importante que peinen perfectamente bien el cabello y que vayan viendo que no sobre nada. Hay que revisarlo siempre, siempre. Hay que peinarlo para enfrente de la forma en que lo estoy haciendo y verificando que no queden puntitas más largas. Si ustedes siguen estas técnicas, se van a dar cuenta que si no saben cortar el cabello, pronto pueden aprender solo observando cuidadosamente cómo se mueve el cabello. Voy a realizarle un fleco. Y quiero que vean la forma que seccione. Es una V invertida. Tomo todo el cabello y lo voy a cortar un poco más abajo de la barbilla. Una vez cortado el fleco, voy a desvanecer de medios a puntas. De esta forma que ustedes están observando, esto va a generar un mejor acomodo al momento de peinarse. Después elevo a 180 grados y corto ese piquito que sobra. Este fleco le va a dar un toque a este corte más actual. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video? Es muy sencillo. Toca la campana y te van a estar llegando las notificaciones y así no te vas a perder de ningún video. Recuerda, son tutoriales sumamente sencillos donde te doy fórmulas, técnicas, todo el procedimiento para que tú lo puedas elaborar en tu casa. Y te vuelvas una gran profesional. Una vez realizado el corte, es el momento de peinarlo. Y vamos a empezar por protegerlo con esculpin líquido. Este gel que me da cuerpo, me protege del calor de la secadora, del calor de la plancha. Y a su vez me mantiene hidratado el cabello durante el proceso del peinado. Aquí Katy ya está secando. Una vez secado el crecimiento, ella utiliza un cepillo térmico para darle ese movimiento y cuerpo al cabello. Quiero que observen cómo Katy eleva el cabello dependiendo el volumen que quiere conseguir. Ella quiere volumen en coronilla y es por eso que eleva el cepillo con el cabello para lograr ese efecto. En los laterales repite la misma operación. Este corte es muy versátil en jovencitas y en personas maduras. Luce increíble. Para las chicas o señoras que les encanta tener su cabello largo y tienen el rostro redondo, quiero decirles que este corte les ayuda a suavizar mucho las facciones. Se los recomiendo ampliamente porque este corte les permite traer cabellos en el rostro y eso hace que dé suavidad a tu cara. Para finalizar vamos a alisar un poco el cabello con la plancha, una pasadita nada más para que este corte se vea más bonito y luzca en todo su esplendor. Esta jovencita me ha servido de modelo. Le hemos aplicado diferentes coloraciones y cortes. Lo traía bien largo cuando ingresó aquí con nosotros al trabajo. Y ahorita me encanta porque constantemente quiere cambiar. Tenía su cabello muy largo y ahora quiere una melena corta. Y eso es padre, ¿no? Porque recuerden que el cabello crece y no se quedan con las ganas de lucir un look completamente diferente. Aquí ya estamos viendo el resultado final. La verdad que pues luce muy muy bonita y a esta edad pues definitivamente cualquier corte, cualquier coloración las hace lucir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero aprovechar este espacio para decirles que les agradezco todos sus comentarios tan bonitos y positivos que me hacen llegar a través de mis redes sociales. Gracias por acompañarme en este paso a paso. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. ¡Gracias!